Es Bodypaint. Enhorabuena. Seguimos. Eden Copas, Aqua Emporio, Soho, Copas Fuengirola, Love Evans, Love is Love, Caseido, Estilistas, Nave Estilismos y mi adorada Zenon Spain presentan a Drag Deseo con el título, atención al título, Dios es una mujer y sus bichas te harán caer. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Self, You are Woman as tu Operatoria, Letra & Hola! La아get on time! LetraК? liches Grape accelerator Elini seremos�ена la calma con los sitios con la marea de venta mescas que llegan asi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este bus con un lema contra la transexualidad infantil ha provocado una gran polémica en España. Fletado por la organización ultracatólica Hazte Oír, en el se puede leer... Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Gays y heterosexuales, lesbianas y bisexuales. Osos de lo profundo, bichas del inframundo. Prostitutas, heroínas, amándose en las esquinas. Niñas afeminadas, sirenas polioperadas. Travesis, tranis, trabelos, abuelas llenas de cuero. Adictas al placer, infectados del querer. Por las que ya no están, por los que estarán, por los queer, por las amordazadas, por los acosados, por las que han luchado, por las adictas al placer, por los asilados, perseguidos, refugiados, por los que están hartos, por ti, porque sí, por todos los que están. Deseando amar, deseando amar, deseando amar. Deseando amar, deseando amar, deseando amar. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡El público en pie! ¿Qué pasa? ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Oye, ¿alguien ha visto Amor? ¡Me ha encantado! Y ahora vamos con el segundo clasificado. Segundo, segundo clasificado. Amor, estoy nervioso, te lo digo la verdad. Bueno, vamos a pedir que suba al escenario. Aida Blanes, concejala de Turismo y Fomento del Emprendimiento del Ayuntamiento de Torremorinos. ¡Alberto Pessoa! ¡Muerte el aplauso para ella! Alberto Pessoa Vera, en representación del Hotel Guadalupe, empresa perteneciente a Cogat. Y Víctor Santana, por favor. Y me das aquí el segundo clasificado. Allá voy. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Segundo clasificado de la gala Drag de Torremolinos 2020 es para Drag Deseo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hahahaha Gracias, Teo. Segundo clasificada. Ella es clasificada porque es mujer. Felicidades. Aquí tienes todo el power. Tú lo sabes. Para que vean que el carnaval es diversidad. ¡Felicidades! 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 Muchas felicidades. Bella, mía. Muchas felicidades. Bueno, y ahora sí que sí. Ahora viene el momento fuerte de la noche. Ahora sí que sí, Torremolino. Pero, espera. Tenía ganas. ¿Te creíste que yo me iba a caer y no iba otra vez a levantar? ¿Te creíste el rey, el dueño total, que sin ti me iba a derrumbar? Te iba a llorar. Toda la noche, todita la madrugada. ¿Y cómo voy a llorar? Si desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval. Carnaval, oh, eh, oh, eh, oh, ah. No pares los amores. Mi vida es un carnaval, oh, eh, oh, eh, oh, ah. Que estoy llena de amores y no paro de gozar. Carnaval, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah, 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 ah Gracias.